Bueno amigos vamos a comenzar con los saludos, saludos para JBA, saludos para Marcelino ABDL, saludos para Nicolás Chávez, saludos para Raizel Zapata, saludos para David Herrera, saludos para Juan Carlos Ramírez Vela, saludos para Valeria Encinas Cuevas, saludos para Anthony San, saludos para Charco de Agua y saludos para Gilly Díaz, muy buen saludo, comenten si quieren que los salude en el siguiente video, chao. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Tony del canal del Tony Chino Vlogs y hoy les traigo este nuevo video. Amigos ¿Cómo están? Espero que bien y bastante bien. Yo ando súper feliz. ¿Y saben por qué? Porque gracias a ustedes, gracias a la ayuda de Dios, gracias a la constancia, gracias a todo lo que puedan llamar. Tenemos 2.000 seguidores, 2.000 suscriptores amigos, ya somos 2.000 y neta que se siente algo bien chingone que tengamos 2.000 seguidores. Se siente bien chido la neta. Imagínense cuando tengamos 2.500, cuando tengamos 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000. Fíjense, ahorita son 2.000 seguidores. Imagínense ya cuando el canal vaya creciendo un poquito más. No, neta que voy a ser muy feliz. Todo, gracias a ustedes por estar viendo mis videos y comentar y dejar su like como siempre. Pero recuerden que siempre voy a hacer los videos que ustedes quieran por tal de complacerlos y que les guste mi video y que nunca dejen de ver este pequeño canal. Siempre quiero que vean mis videos aunque no sean referente al pañal. Yo sé que no les guste ese tipo de videos que he subido, pero pues es que amigos deben de comprender que se van las ideas pues. Se van muchísimo las ideas. Cuando no grababa videos de pañales pues se me ocurría, no sé, algo del YouTube, ideas para el YouTube. Pero neta que, ay no, 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 estoy bien emocionado amigos. Ya cuando me metí a YouTube Studio, me fijé, se actualizó, se pone la bolita, ya ven que se pone la bolita. Empezó a girar, girar, cargó. De 1963 me parece, subió a 2.002 seguidores. Dije, no manches, no inventes, ¿cómo que sí? 2.002 seguidores. Neta que sentí bien bonito amigos y todo gracias a ustedes como se los sigo repitiendo. Pero igual seguiré subiendo videos de todos para que vaya creciendo de poco a poco este pequeño canal. Siempre déjenme aquí en los comentarios cuando quieran que les mande saludos. Siempre les voy a mandar saludos absolutamente a todos. Pero siempre déjenme aquí abajo en los comentarios, comentenme que quieren saludos y yo con mucho gusto se los voy a saludar. Porque me han dicho varios que, hey, ¿por qué no me han saludado y esto? Es que pues no me han comentado los videos. Hay uno que otro que sí y ya los he saludado y ustedes saben quiénes son. Así que déjenme aquí abajo qué video quieren que suba, déjenme sus comentarios para el saludo, déjenme sus likes, suscríbanse y todo. Vamos para arriba muchachos, vamos para los 3.000 seguidores, 3.000 suscriptores. Vamos para los 3.000 amigos. Muchas gracias en verdad amigos, neta que quiero hasta llorar. No, no se crean, no tanto así, pero no, se siente bien bonito en serio. Pero igual déjenme aquí abajo en los comentarios amigos, se los repito una vez más para que quede bien claro. Nos vemos para la siguiente y muchas gracias. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Bueno, nos vemos para la siguiente. Adiós.